¡Familia, a preparar la comida! ¿Qué prepararemos? ¿Qué comeremos de rico? Prepararemos unas croquetas de brócoli con huevo y tuti-fruti de post. Pero que esas croquetas no me gustan porque yo no las conozco. Pero que no las conozcas no significa que no te puedan gustar. Mejor entre todos las preparamos y las probamos. Recuerda compartir las tareas de la cocina disfrutando de preparaciones nuevas y tradicionales. ¡Gracias!